...de monte adentro, si me puede subir la pinta un poquito más. Eso es. Hubo un acontecimiento que hace tiempo sucedió. Fue el nacimiento del Señor Jesús, salvador del mundo, perito de Dios. Fue el nacimiento del Señor Jesús, salvador del mundo, perito de Dios. Fue el nacimiento del Señor Jesús, salvador del mundo, perito de Dios. Fue el nacimiento del Señor Jesús. Fue el nacimiento del Señor Jesús, salvador del mundo, perito de Dios. Fue el nacimiento del Señor Jesús, salvador del mundo, perito de Dios. Fue el nacimiento del Señor Jesús.